Buenos días, estamos aquí en el colegio Tomás Alvira y bueno, pues queríamos hacer unas preguntas sobre el consumo colaborativo. Vamos a preguntar por ahí. Voy a preguntar a Linda. ¿Tiene usted mobile? No, porque no tengo móvil. Vale. Ahora a nuestra Aurea. ¿Utilizas bici zaragoza? Sí, porque es una forma de viajar sin gastar gasolina. Vale. Vamos a preguntarle a nuestro amigo Diego, ¿qué piensas usted sobre los puertos urbanos? Es que me parece una buena fuente de ingresos porque puedes obtener comida sin gastarte dinero y además es puro. Vale, muchas gracias. Bueno, ya está aquí esta pequeña entrevista en el colegio Tomás Alvira. Les dejamos con publicidad. Muchas gracias. Amigos activos. Amigos activos.